Luz del sol es su corazón, su nobleza es el ideal, su constancia hermoso por venir. Strong es este himno, es un beso de amor, la fuerza de su empuje en la sonrisa de su honor. Viva Strong es campeón, Viva Strong es campeón, Waldinegro, Waldinegro, emblema de vencedor. Si el oro es tu pendón, el negro tu altivez, oro y negro simboliza tu heroica tradición. Strong es levanta tu corazón, tu corazón. Strong.